Me voy con Cristian Pérez de la Torre, le pido disculpas que nos estuvo esperando. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bien. Doctor, el caso Mariano y el caso Silvina Luna, ¿puede haber más? Bueno, muchísimos más. Yo creo que... Yo ya hace tiempo que lo vengo diciendo que iban a ser los leprosos del siglo XXI, los pacientes que tenían inyectado este tipo de sustancias. Porque lamentablemente, bueno, es como dicen todos, ¿no? Es un veneno, o sea, es una sustancia que es imposible de retirarla del organismo totalmente. Fíjate que la mayoría de los pacientes que tienen puestos estas sustancias tienen las mismas características de la enfermedad, que desarrollan una insuficiencia renal crónica. fíjate que en el caso de Mariano, por ejemplo, todos dirán, ¿pero qué pasó? Si estaba bien el día para el otro se provocó este desenlace. Todos estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen una característica, que les baja mucho el calcio, les aumenta el potasio y el magnesio, y al aumentar el potasio y el magnesio, el corazón empieza a trabajar con una falla cardíaca, empieza a tener una arritmia ventricular, y el paciente se te muere en horas. No hay forma de salvarlo. Por otro lado... ¿Pero en general destruyen el sistema renal? Claro, exactamente, porque esta sustancia... Porque es el filtro. Claro, exacto. Es el filtro, el gromérulo es como un filtro. Y cuando nosotros la atendimos a Silvina, acá que la operamos, le sacamos cierta cantidad de material, y cuando lo mandamos a analizar, nos viene que era silicona líquida con alginato de calcio, de fraguado lento, que es un cemento que se utiliza para hacer las prótesis dentales. Es decir, que más o menos yo hilando lo que decía Caprarola, que lo que le sacaban parecía que un plástico, que le cortaban un plástico, era el propio cemento. Lo que pasa es que parte del material queda obviamente alojado en el lugar, por eso da el volumen, y se hacían esas colas tan llamativas. Pero el resto del material pasa a la sangre y directamente, claro, se va distribuyendo por las arterias y vuelve por las venas al riñón, y del riñón al corazón, y todos los días, todos los días, hace una intoxicación masiva del organismo. Doctor, le pregunto, porque Mariano también se hizo una operación, en un ratito seguramente hablemos con el médico que lo operó, él decía que se había sacado prácticamente todo. Para que la gente entienda, esto es un líquido, pero cuando ingresa el cuerpo, ¿cómo queda depositado en el cuerpo? ¿Se hace duro? ¿Se hace un plástico? ¿Cómo es eso? Si se puede sacar todo, ¿no? No, todo no se puede sacar eso, ningún libro de cirugía plástica, ningún tratado de hemodinamia dice que ese líquido se pueda sacar, es imposible. ¿Y se reproduce? O sea, ¿por qué? Porque nuestras células lo fagocitan, es decir, como que lo tragan, y a través de la sangre, a través específicamente de la hemoglobina, que es la que transporta las sustancias, y el oxígeno lo lleva a todo el organismo. Si se reproduce, no es que se reproduzca, Cintia, lo que hace es que todos los días, en el sistema circulatorio, durante años, va circulando ese veneno. Sí, en los tejidos, sí. Se incrustan la carne, ese es el problema, para que la gente entienda, para que la gente entienda, eso se incrusta en la carne, y para sacarlo, tendrías que sacar un pedazo directamente, o sea, no sé, está en la pierna y rebanada. No, pero lo más grave es que la cuestión del sistema circulatorio. Lo más grave que dice el doctor es el sistema circulatorio. ¿Por qué? 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 No, por supuesto. Doctor, Lotoqui permanentemente argumenta que es un producto que está autorizado, que está autorizado por Amat, digamos, ¿es el producto que ustedes encontraron? ¿Es una mezcla de ese producto con otro producto? ¿Lotoqui miente con respecto a lo que les inyectó? Bueno, en eso hay que tener mucho cuidado, metacrilato, metacrilato, ¿está aprobado por el Amat o estuvo aprobado por el Amat? El metacrilato fue un producto en un momento que no tuvo mucho auge en la Argentina, primero y principal porque siempre se consumió productos de relleno de primera marca, todos los que por lo menos pertenecemos a la sociedad de cirugía plástica y demás. Y por otro lado, este producto fue utilizado en un momento por él, pero la empresa declara que nunca le vendió tanta cantidad como para hacer eso. Quiero aclarar, quiero aclarar, que él dice metacrilato, el nombre científico se llama polimetilsiloxano. El polimetilsiloxano es la silicona líquida, esa silicona que usaban antiguamente los transexuales para colocarse en el cuerpo y como el llamado aceite de avión, eso que le decían, actúa de esa forma, totalmente prohibido a nivel mundial, nunca, o sea, estuvo en un momento permitido y después directamente lo desactivaron. Y lo que es peor, doctor, que lo que probó la fiscalía es que además le sumaba otras sustancias que ni siquiera tienen claro qué era esa mezcla porque la cantidad que él admite haber comprado nunca llegó a ese número. Pero lo que yo le quería preguntar puntualmente, doctor, es, ¿todos los pacientes, el 100% de los pacientes que se inyectaron esta sustancia tienen las mismas consecuencias que caprarola, silvina, luna y otras o tiene que ver con enfermedades preexistentes como dice él? Y esto no es limpiarlo a él porque si alguien tiene algo preexistente no deberían haberlo operado ni inyectado nada. Pero digo, ¿todos corren con la misma suerte? Mirá, la verdad que es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista científico te tengo que decir que lamentablemente este producto desarrolla enfermedades del tipo autoinmune. Por ejemplo, como una artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, todo eso. ¿Esto se llama mal de Asia? Que él lo nombró en varias notas. El síndrome de Asia. Bueno, en Argentina se llama mal de Asia. Acá en Estados Unidos no lleve ese nombre, pero es prácticamente eso, ¿no? Es un grupo, un síndrome de enfermedades de origen autoinmune que son casi incontrolables porque vos tendrías que vivir toda tu vida con corticoides. como en el caso de Silvina. Y esto, hay que entender que una enfermedad autoinmune es que tu cuerpo ataca su propio cuerpo. Eso es lo que le pasa a pasar. Y que a todos los ataques no lo defiende nadie. Lo que pasa es que toma como cuerpo extraño los ayudantes. Claro, por eso te digo, o sea, tu cuerpo empieza a atacar. Das vuelta, el amigo es enemigo. Y doctor, esto mismo también está descrito en libros que trae depresión, ¿cierto? Está acompañado de la masión. Esto trae todo. Trae depresión. ¿Por qué? Porque vos, el riñón, el riñón, como dijeron ahí, es un filtro. Al tener una insuficiencia renal crónica de por vida por este producto, porque tapa ese filtro, al bajar el calcio, al subir el potasio, al subir el magnesio y al subir el fósforo, todo ataca a lo que sea el sistema nervioso central. Entonces, directamente, te va provocando en un futuro un deterioro neurológico del sistema nervioso autónomo y también te puede dar un Alzheimer precoz, te puede dar una demencia precoz. Puede haber millones de factores porque lamentablemente el magnesio y el potasio, vos fíjate que el potasio al aumentar, la inyección letal para la pena de muerte te dan potasio para matarte. O sea que, imagínate que en esta enfermedad... Los efectos. Claro, el potasio, el valor normal es 3.5 a 5 miligramos. Al subir tanto el potasio, el corazón no resiste, no resiste el corazón, no resisten los riñones, hay edema cerebral, o sea, el paciente se te muere en milésimas de segundos si vos no tenés obviamente los medios necesarios. Los medios necesarios. Doctor, gracias, por la explicación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor, Cristian Pérez Latorre, lo que queda... Sí, la explicación es perfecta, más se entiende muy bien todo, un tema que es complejo también de contar y explicar, porque además, cada vez que lo contás, mucha gente que nos está mirando dice, y yo, esto lo hice yo, un primo mío fue, mi vieja lo hizo, mi hermana lo hizo, mi mujer lo hizo, lo hice yo. Además, de Damoclo,